OXXO Ya han pasado cuatro décadas desde que OXXO, la tienda de autoservicio a la que le tenemos amor-odio, fue fundada en Monterrey. ¿Qué es el nombre de OXXO? ¿Qué es el nombre de OXXO? No podían esperar para agradecer su existencia y como no, si le debemos muchas patoaventuras. Gracias OXXO por estar en cada esquina y operar las 24 horas, además siempre estás lleno de esos ofertones para empezar la fiesta con unas botanitas, los cigs, las caguamitas y los vasitos rojos que por nada pueden faltar, y todo esto a un precio que entre amigos pueden financiar. Y aunque tengan dos cajas pera abiertas, solo una podemos encontrar desde un dulce hasta el regalo perfecto. ¿Cómo olvidar que incluso, se podía comprar celulares, parecidos a un tamagotchi pero pues ya era celular? Nunca importará que los cajeros se inventen mil pretextos como que hay recorte de caja o que están cambiando de turno para echar un rato más el chisme. Gracias también por ese cafecito mañanero, que hace despertar de tan caliente que está. Hay que resaltar que Andati, es el primer café 100% mexicano de altura vendido en este tipo de tiendas. Uy, y felicidades por su almohadilla la de Oxxo, joven a quien se le nombró así porque muchos aseguran que se le vio paseando sin ropa interior cerca de una sucursal. Y por si no sabías te contamos que Oxxo cuenta con 25 marcas propias, hasta el día de hoy no se sabe con certeza el número exacto de tiendas, pues diariamente se abren tres nuevas, pero se estima que existen más de 17.400 tiendas en México, 79 en Chile y 80 en Colombia. En México es la tercera cadena con más ventas. La tienda Oxxo son indispensables para las personas porque se pueden realizar diversos pagos de servicio, incluso se puede pagar el acta de nacimiento y de matrimonio. Por todo esto y más, felicidades Oxxo.